Que haya una... ¡No descendemos del mono! ¿Cómo se llama eso? ¡Evolución! Tenemos un código genético, pero el código genético es bien explicado, no explica la teoría de la evolución. ¿Están escuchando? No explica la teoría de la evolución. El código genético es una cosa, y lo que se inventaron de la evolución, miren, todavía andan buscando el hueso del austria leopiteco. A veces encuentran el hueso del cromañón del austria leopiteco, que es el eslabón perdido, que dice que es el que necesitamos encontrar para explicar la teoría de la evolución. Pero el que creó la teoría de la evolución, al morir, dijo, esto es una locura. Esto no existe, esto fue un invento mío. Pero los familiares de él dijeron, ¡No, cómo vamos a parar acá! ¡Vamos a darle a la humanidad una explicación científica de dónde descendemos! Y él dijo, ¡No! Verdaderamente somos creados. Y cuando él se murió, no quisieron publicar sus declaraciones. De Darwin. Pero el mismo Darwin, al morir, dijo, ¡Es una locura continuar con esto! No existe la evolución. Existe un Dios creador. Y ese Dios creador ha hablado. Y habló en su palabra. Y aunque el mundo entero no crea en su palabra, él en forma silenciosa está haciendo lo que él dijo que va a hacer. Entonces la gente, cuando pasan los siglos y empiezan a pasar las cosas que él dijo, dice, ¡Ah! Pero eso está escrito en la Biblia. ¿Quién dijo la Biblia? ¿Quién dijo la Biblia? Y que, Señor, disculpe, quería decirle que en la Biblia eso está escrito. ¡No se puede hablar de la Biblia! Pero la única respuesta que hay es en la Biblia. No hay explicación científica para esto. Pero la Biblia habla que esto iba a suceder. ¡Ah! ¡Ah! A ver, léame un poquito la Biblia. A ver qué dice. Arrepentidos y convertidos. ¡Esa parte no! ¡Ah! ¡Ah! No te gusta arrepentirte y convertirte. ¿Qué parte te gusta de la Biblia? Porque la Biblia ha dejado enloquecido a los científicos. Pues, Romano capítulo 1 dice, que Dios enloqueció la sabiduría de los sabios y entonteció la sabiduría de los entendidos. Porque queriendo ser sabios se hicieron necios y dieron honra a las criaturas antes que al Creador. ¿Cómo van a adorar a las criaturas? Hay que adorar al Creador que creó las criaturas. Pero ellos no. Le dieron la honra a las criaturas. Y Dios dice, Ellos negaron al que los creó, al que los amó. Lo negaron. Le dieron la espalda y pusieron sus propios pensamientos. Y sus propios pensamientos los van a ahogar, los van a asfixiar. Porque su propio pensamiento, llamado ciencia, no tiene respuesta a los anhelos del alma humana. Los anhelos del alma los satisface Dios. Porque Dios nos creó. Está escuchando, iglesia. Así que ellos estaban adorando la reina del cielo. Haciendo tortas para la reina del cielo. Les estaba leyendo Mateo 24 sobre las señales. Y todo esto será principio de dolores. El verso 11 dice, Mateo 24, 11, Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Fíjense una cosa, que habría mucho engaño en el mundo. Es la segunda vez en esta palabra profética que Jesús habla de engaño. Muchos vendrán en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Eso dice el verso 5. Pero luego dice el verso 11, Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y cuando Jesús repite una cosa dos veces, es porque, dalo por hecho que va a suceder. Y por haberse multiplicado, dice el verso 12, Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué se enfría el amor? Porque hay maldad en el corazón de la gente. Hay pecado. ¿Qué es la maldad? ¿Qué es el pecado? Es la ausencia de la verdad. El pecado es la ausencia del amor de Dios. Mejor dicho, cuando hay pecado, es porque falta temor a Dios. Cuando tenemos temor a Dios, le honramos, le buscamos, y le respetamos. Cuando la gente no tiene temor de Dios, se vuelve al libertinaje. Y aún las leyes de Dios están escritas en nuestra conciencia. La ley de Dios está escrita en la conciencia. Pregúntale a quien está a tu lado, ¿por qué el ladrón se esconde para robar? ¿Por qué la persona adúltera trata de esconderse para cometer su adulterio? Dijo la muda. ¿Por qué sucede esas cosas? Porque tiene una voz de la conciencia que le acusa. El ladrón no quiere que lo vean robar. El que está engañando a su prójimo no quiere que le vean cometer el engaño. Se esconde, porque hay una voz de la conciencia. Pero los hombres taparon la voz de su conciencia y siguieron haciendo el daño. Se sumergieron en la oscuridad. Pero cuando el hombre obedece a la voz de Dios que le habla en su conciencia, se convierte en luz. Y el hombre toma otro camino en vez de seguir, hacia el deterioro, hacia la autodestrucción. Porque el pecado nos aparta de Dios. Pero cuando obedecemos a Dios, Dios se acerca a nosotros. Cuando nosotros le damos la espalda a Dios. De hecho, déjeme decirle esto. Cuando usted anda en pecado haciendo lo que le gusta a su alma, a su carne, desobedece a Dios por hacer caso a sus placeres. Entonces, Dios, que es la verdad, que es la luz, está detrás. y arroja su sombra delante de usted. Y usted camina cada paso de su vida en su sombra y en sus tinieblas. Ahora, supuestamente usted no conoce a Dios, pero un día escucha hablar la palabra de Dios. Conoce a Dios. Y entonces su alma comienza a buscar a Dios, a buscar a Dios y empieza a dirigirse hacia el lugar de donde viene la luz. Usted comienza a caminar con Dios delante de usted. ¿Y qué sucede con la sombra? Se va hacia atrás. ¿Qué sucede con el diablo? Se tiene que ir para atrás. ¿Qué sucede con el pecado? Se tiene que ir para atrás. Porque si hay algo que hace el pecado o el diablo o la tentación o la seducción o la inmoralidad o los demonios que incitan a la gente a la violencia, al vicio, a la lujuria, a la lascivia, a la droga, al odio, al crimen, todo eso el diablo incita a través del alma y a través de los sentidos. Tú tienes cinco sentidos. Los ojos es uno de los sentidos. La nariz es otro sentido. ¿Sí o no? ¿Cómo que no? Pase por al lado de alguien que va con un rico perfume y usted dice y usted mira a la persona distinto. ¿Sí o no? Yo venía manejando la camioneta con 15 guricitos de la escuela dominical y todas venían vamos de paseo, pi, 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 era un auto feo, pi, pi, y de pronto todas las risas. Y digo, ¿y de qué se ríen? Y uno dice, no se enojen conmigo, pero le voy a contar cómo fue. Dice, este fulanito se largó un pedo. Y no solamente que se lo largó, sino el olor que había. Y yo ya no lo miré igual. Dije, pedazo de un atrevido eso no se hace. Entre tanto, y tuve que bajarme a abrir la ventana porque, ah, no ahogamos. Y se largó. Y cuando ellos empezaron a sentir el olor, ahora, pase usted por al lado de una persona y le haga, usted le huele, ya no mira igual a la persona. Pase por al lado de una persona y siente un perfume de esos ricos, agradables. Y usted dice, ay, qué agradable esa persona. No, agradable es el perfume. Usted la persona ni la conoce. La persona parece una persona pervertida que anda vendiéndole droga. y usted valora a la persona por los sentidos. Sus sentidos le hablan de esa persona. Pero su sentido está equivocado por falta de conocimiento. Usted valora a la persona por el perfume. Desvaloriza a la persona por el mal olor que se largó a los suyos. desgraciado justo que pasa al lado mío. Se largó, se cueste. Eh, ¿qué comiste? O samenta, ¿qué comiste? Azufre. Y tiene un olor que es terrible. Entonces usted ya mira distinto a la persona porque su sentido. Y si usted fuera ciego y siente ese olor le dice, ¿qué pasó? Y se largó acá ese olor. ¡Ah! 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 Usted no lo ve, pero su sentido le dicen que es una mala persona. ¿Por qué juzga a la persona por lo que la persona hace si usted no conoce a la persona? Yo tengo un reloj Rolex aquí. Me lo traje a Estados Unidos. Vale 65 mil dólares. Dice, pastor, gata, con 65 mil dólares ahí. No, este vale 4 pesos. Te voy a comprar una baratija ahí. Pero usted mira el reloj y dice, pastor, eso es un reloj. Sí, sí, es un reloj muy caro. ¿Cómo tú sabes que es un reloj? ¿Y si es la carcasa? Si con razón siempre tiene la misma hora. Usted no puede juzgar que conoce un reloj buenísimo solo porque ve, usted vio la carcasa de afuera. Ahora, si usted lo lleva a un joyero, lo destapa y lo mira con su aparato y dice, sí, es un reloj buenísimo. Ahora usted conoció su interior. Usted para conocer a una persona, decirle a que está a tu lado, el problema de muchos es ese. Que miran el envase. Dice, ay, yo compré una Coca-Cola. Dice, porque me gustan las formas de la Coca-Cola. Y resulta que la Coca-Cola estaba vencida. y cuando la va a tomar se sacó la pintura de la cara apareció en las arrugas. Se sacó la peluca y era media calva. Se sacó la diente potil y se le faltaban los dientes. Y de pronto se sacó una pierna ortopédica y era una pobrecita y se empezó a sentir mal y empezó a los insultos en la casa. Y usted dice, ay, ¿con quién me enamoré? ¿con quién me casé? Ah, bueno, vos te dejaste llevar por lo que se ve. No conociste a la persona primero. Tenías que haberte hecho amigo de la persona. Conocer a la persona entonces la persona manifiesta por los sentidos quién vive adentro de ese envase. Decirle a que está a tu lado. ¿Estás entendiendo? Algunos se les salen las letras por la cabeza de lo que están pensando y dicen, ¿por qué me habré casado y no habré pensado antes? ¿Por qué no la estudié primero? Tienen que estudiarse primero, analizarse, porque usted se lleva cada sorpresa. ¿Por qué? Porque se deja llevar por los sentidos y los sentidos le dicen, ¡ay, qué belleza! ¿Sí? ¿Qué es lo que es belleza? Con 14, 15 años, decirle que está a otro lado el más negrito, el más feíto, la más feíta es bonita con 15 años. ¿Qué flor cuando es pinpollo no es linda? ¿O no? ¿Eh? Y después cuando crece, decirle, ¿cómo saberlo? Decirle, tenés que mirar a la madre o al padre que en algo se parecen. Oígale. Así que deje de mirar el envase porque sus sentidos le van a engañar. ¿Están entendiendo lo que le digo? ¿Cuánto están entendiendo? Amén. Hebreos 4.12 que dice, la palabra de Dios es como una espada que parte el alma, del espíritu, separa lo que nosotros nos queremos que se separe. Por eso venimos a la iglesia y empezamos a corcoviar con Dios. Y muchos dicen, es puro palo este pastor. ¿Qué significa que es puro palo? ¿Qué dice que le tira garrote? ¿A quién le tira garrote? ¿Al envase o al que está dentro de ese envase? Porque uno de los dos se queja. ¿Pero qué se queja? Se queja porque la palabra de Dios penetra el alma y quiere separar el alma del espíritu porque el espíritu está muriendo adentro tuyo. Tu espíritu está muriendo por causa de los placeres, por causa del pecado, por causa de la droga, por causa del sexo, por causa de la masturbación, por causa de la joda. Tu espíritu está ahogado y tu cuerpo dice, vamos loco, vamos loco, ¡eh! Un perrito, ¿cómo andás vos? No me he comprado un medio y medio y por qué no, entonces, vive el cuerpo, el cuerpo vive halagando al alma y el alma vive halagando al cuerpo. Observe el lenguaje que tienen, cómo hablan, que me tome un fazo, que me pegue un fazo, que me pegue un... ¿Y qué le llaman a eso? A un porro, a una droga, a yo qué sé, un saque, me di un saque, dos saques, tres saques, cuatro saques. A las personas ya no le llaman mujer, le llaman mina. Tienen cada nombre y ¿de dónde sale todo eso? Del mero pecado de la misma tiniebla. ¿Quién incita a hablar así? Los demonios. Entonces, empiezan a usar un lenguaje visual. que te cuelgan un zapato aquí porque te venden droga, que anda vestido así por esto, que se pone una caravanita en la hoja derecha, en la oreja derecha, es porque le gustan los hombres, pero cuando la usan la oreja izquierda es porque él, ese hombre, hace de mujer. Cuando usa la caravanita tanto en la oreja derecha como en la oreja izquierda, es que él hace de mujer para otro, pero también le gusta hacer de hombre para otro hombre. La perversión, pero tienen un lenguaje, lo están comunicando. Cuando tienen la oreja derecha a los dos aritos, es porque no le gustan los hombres, pero le gusta hacer de mujer para otro hombre. Cuando tiene los dos aritos en una oreja sola, en la oreja izquierda, es porque no le gusta que a él lo toquen, a él le gusta solamente estar con los hombres. Es la perversión y la Biblia dice que el hombre no se juntará con un hombre como la mujer no se juntará con una mujer. Es perversión, han de ser quemados con fuego. O sea, el fuego eterno, van a ir al infierno. También dice que no se juntarán con animales. ¿Y cuántas veces usted anda por ahí? Mire, yo antes de ser pastor trabajaba como mozo y me iba a veces a las estancias a trabajar con los lewis, a trabajar con gente que hace fiestas, a los remates ganaderos y a veces conversando con los paisanos las cosas que cuentan que hasta mantienen relaciones con las ovejas y con los animales y usted viene a la Biblia y en la Biblia dice ahora usted cree que va que la gente del campo es toda buena y toda humilde. No, yo he encontrado más perversión y más brujería y más hechicería en la gente del campo que en las ciudades. ¿De dónde proviene todo eso? De la maldad. El alma humana está ligada al hombre por los sentidos ver, oler, escuchar, hablar, palpar. Esos son los cinco sentidos. Los cinco sentidos que están en tu cuerpo donde tu alma los toma y el alma puede ver, el alma puede escuchar, el alma puede oler, el alma puede gustar, el alma puede tocar y el alma experimenta lo que tocas con las manos, el alma experimenta lo que hueles y entonces usted tiene un chequeo general de lo que está viendo. Ahora Dios nos creó así. Pero no nos creó malos, nos creó santos, puros y limpios. Ahora, el pecado entró en el hombre y pervirtió al hombre. El hombre se pervirtió y como el hombre se pervirtió, la escritura dice, por haberse multiplicado la maldad. La maldad. ¿Qué es la maldad? ¿Por qué se multiplicó la maldad? Mal dad. mal. ¿Está entendiendo? El hombre se acostumbró a dar mal. El hombre da, el hombre suelta, el hombre libera el mal que tiene adentro, dentro de su concupiscencia, dentro de sus pasiones. Santiago dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos? En una persona, en una familia, en una nación. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos? Sino de las pasiones que combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis y ardéis de envidia. Eso pasa en el alma humana y se manifiesta afuera. Y entonces el diablo aprovecha nuestros sentidos sin Dios y sin Jesús y sin luz y sin la palabra de Dios. Y estamos en tiniebla y el diablo hace que nosotros nos muevamos en tiniebla y cada vez caminemos más y más en el lobo, en el fango. ¿Cómo se puede cambiar esta humanidad? Déjenme contarles la historia que sucedió en el 1517. ¿Qué pasaría en el 1517? No hay libros que hablen del 1500. ¿Pero cómo estaba el mundo en el año 1500? La iglesia católica romana era la dueña del mundo en especial en Europa. ¿Estás escuchando? Ella era dueña de la política, de todo lo militar y de lo religioso. y los papas pasándola requete bien y ellos tenían a los señores que vivían en los castillos, los señores feudales. Pero déjeme decirle que la moralidad y la inmoralidad era lo más bajo que había. Las enfermedades eran lo más común en la gente. Tipo de enfermedades de todo tipo. Ignorancia, ocultismo, brujería y hechicería dentro de la iglesia católica. Homosexualidad, lesbianismo y violaciones pero todos los días. Un día un monje en Alemania en el condado de Wittenberg el monje llamado Martín Lutero se estaba mortificando, mortificando con un látigo hasta hacerse sangrar porque no quería tener sueños eróticos, sueños con mujeres. Entonces se castigaba. Un día dejó de castigarse y se puso a leer la Biblia y cuando empezó a leer la Biblia llegó a Romanos capítulo 1 versículo 16 que dice más el justo por la fe vivirá. Por la fe no por las obras y se le cayeron la venda a los ojos y dice es por la fe que viviremos en paz con Dios. Por la fe no es por lo que yo haga y entonces se sumergió en la escritura y se puso a observar porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe como está escrito más el justo por la fe vivirá. Y él dijo es por fe es por fe y la fe es yo creo eso es fe yo creo creer y tener fe es lo mismo. ahora ahora él se empezó a explicar a preguntar cómo yo voy a poder pretender que la gente crea en lo que no tiene la iglesia hablaba el idioma del latín la iglesia católica y el latín solamente lo estudiaban los ricos así que la gente no tenía acceso la gente pobre no tenía acceso a la biblia la gente no tenía acceso a estudiar el latín entonces qué es lo que hizo él se puso a traducir la biblia al lenguaje de la gente y le empezó a dar a la gente la biblia y la gente dejó las imágenes la gente dejó el rosario la gente dejó las peregrinaciones la gente dejó las vírgenes la gente dejó las estatuas la gente dejó de hacerse la señal de la cruz la gente dijo Cristo está vivo no necesito una imagen no necesito un mediador Cristo es el mediador las vírgenes no existen los santos católicos no existen y la gente empezó a tener la biblia y con la palabra de Dios la palabra les alumbró la mente les alumbró la conciencia y dejaron toda esa idolatría los ídolos y por supuesto eso trajo mucho derramamiento de sangre porque Roma tenía el control político económico militar y religioso de toda la Europa porque venía la sucesión de locura pero porque ellos quedaron en el lugar de los emperadores los emperadores del imperio romano y llegó un momento que Dios tenía que traer luz y se tenía que terminar el imperio y mucha gente se juntó con Martín Lutero para salir del imperio porque estaban ahogados y usaron la fe para decir no queremos servir al Papa queremos servir a Dios y para servir a Dios no necesitamos al Papa no necesitamos la Virgen no existe la Virgen es una mentira lo inventaron ellos Dios no tiene madre la famosa reina del cielo viene de 700 años antes de Cristo y le dicen reina del cielo a María pero no es cierto es una potestad satánica que se mueve y entonces el Vaticano al empezar a perder a Alemania y después la palabra de Dios corrió a Suiza después corrió a Francia y luego a España por supuesto vinieron las famosas cruzadas para perseguir a los evangélicos y matarlos para que paguen sus impuestos a Roma para que que mantengan el imperio unido porque era la riqueza más grande de Roma era todos los terrastenientes y todo lo demás y entonces las naciones empezaron a independizar y empezó un grito de independencia Francia no quería depender de Roma quería depender de Francia Alemania no quería depender que Roma le gobierne quería tener su gobierno Alemania Suiza quería independizarse de Roma y entonces empezó un grito de independencia en todo el mundo España se empezó a independizar costó guerras la verdad la verdad escuchen bien la verdad ha costado la vida el sacrificio de miles de personas porque la verdad te hace libre Juan 8 31 conoceréis la verdad y la verdad y la verdad os hará libre y para que nosotros tengamos hoy la Biblia como la tenemos escrita ha costado la vida de miles de personas que pelearon por amor de Dios para que no mientan más y se dejen de mentir a la humanidad y la humanidad pueda tener la Biblia que hacían con los evangélicos que tenían una Biblia como hacen los musulmanes hoy los musulmanes tienen tanto miedo a la Biblia porque sabe que donde llega una Biblia la gente empieza a leer conocen la verdad y no es Mahoma no es el Corán porque en Turquía donde están los montes Ararat donde arriba arriba de la cima tapada con nieve ya descubrieron por satélite el arca de Noé el arca de Noé no es de Turquía está en Turquía pero cuando el arca de Noé se posó en los montes Ararat ese país llamado Turquía ni existía están escuchando esa arca de Noé es patrimonio de la humanidad no es patrimonio de Turquía pero porque Turquía no le dice al mundo encontramos el arca de Noé porque si le dicen al mundo que encontraron el arca de Noé entonces la Biblia tiene razón y si la Biblia tiene razón entonces no existe el Corán si no existe el Corán no existe el Islam si no existe el Islam desaparecen los musulmanes entonces se puede formar una guerra que es lo que pasa con Israel se puede formar una tercera guerra mundial si Israel quiere construir el tercer templo y si construye el tercer templo tienen que destruir la mezquita esa cúpula dorada que donde que dicen que dicen los musulmanes que de ahí subió en un caballo volando al cielo Mahoma pura mentira si la turma de Mahoma está ahí en Arabia ahora que es lo que sucede por la religión se puede formar una tercera guerra mundial pero quien está detrás de la religión detrás de la creencia equivocada o de la creencia de la verdad quien está vamos al principio Génesis capítulo 3 Satanás le dijo a la mujer así que Dios ha dicho esto no no es así sino que es así Satanás quiere el dominio del alma humana y Dios quiere que el hombre conozca la verdad y que elija entre servir a Dios y servir al diablo Dios no te obliga a que lo ames pero Dios te va a decir que el otro como es a donde te va a llevar y donde vas a terminar a pasar la eternidad con el diablo en el lago de fuego que arde con azufre o amas la verdad y peleas por la verdad escuchen bien tiene que pelear por la verdad usted los testigos que van le pueden golpear la puerta a su casa y usted puede decir pará un poquitito pará un poquitito vienen los mormones pará un poquitito vienen los católicos pará un poquitito vienen los evangélicos pará un poquitito ahora usted tiene cuatro religiones ahí en la puerta a su casa ¿cómo usted sabe cuál es la verdadera? todas hablan de Dios y ahora los testigos que van empezando a hablar de Jesucristo nunca hablaron de Jesucristo ellos ellos decían que Jesucristo es el arcángel Miguel pero ahora empezaron a hablar de Jesucristo para engañar más a la gente pero cuál es la pregunta clave que usted le hace que se les cae la venda cuál es usted tiene que decirle dígame cuál fue la fecha que nació su religión pregúntele en qué fecha en qué fecha nació la iglesia católica años 600 después de Cristo años 600 después de Cristo sí y esos 600 años para atrás hasta Cristo nadie fue católico no nadie bautizó a los niños no nadie adoró a María no no y qué tenía la gente ah no sé vaya a los mormones cuando nació su religión mormona la religión mormona nació 1800 con José Smith 1800 y de 1800 para atrás por 1800 años nadie fue mormón no y se perdieron todos sí estamos todos locos pregúntele a los testigos de Jehová cuando nació la religión de los testigos de Jehová quién fue su fundador fue Rutherford fue Russell y quién era Rutherford Russell eran dos escribanos que trabajaban juntos en Estados Unidos en qué año 1800 y algo más o menos como los mormones también ahí nacieron los testigos de Jehová sí y antes de eso no había testigos no y entonces todo lo demás se perdió sí se perdieron llamé después al pueblo evangélico ¿cuándo nació la iglesia evangélica? ¿en qué momento nació la iglesia evangélica? la iglesia evangélica no tuvo nacimiento la formó Jesús cuando llamó a los doce discípulos y le dijo y por todo el mundo y predicada el evangelio a toda criatura el que creyera y fuere bautizado será salvo y el que no será condenado pregúntale pregúntale origen y entonces a usted no le van a engañar porque Jesús dijo conoceréis la verdad y la verdad no puede ser libre fíjese que el mundo puede caer en una tercera guerra mundial ¿por qué? porque la lucha no es por poder de petróleo no es por el poder del dólar la lucha es Satanás está detrás principados potestades gobernadores y huestes espirituales de maldad dominando las naciones porque Satanás lo que quiere es tu alma es una lucha entre el bien y el mal es una lucha entre Dios y Satanás yo podría ir mucho más profundo para que usted entienda la malicia del diablo ¿por qué el diablo quiere al ser humano? ¿por qué si el problema es con Dios no se mete con Dios? ¿por qué se mete con el ser humano? porque si vos tenés un vecino o una vecina que te odia pero no le dan la nasta para meterse contigo y se mete con tu nena y te la daña y te la destruye es como que se hubiera metido con vos y peor todavía porque ella es el tesoro de tu corazón así lo mismo sucede con Dios y con la humanidad el diablo no se mete con Dios porque no le da la nasta porque el diablo es un ser creado por Dios ¿cómo un ser creado va a poder más que su creador? imposible pero tiene poder y el poder de él se basa en la ignorancia la herramienta más grande del diablo es la ignorancia de la gente por eso Jesús dijo conozcan la verdad y sean libres pero cuando la gente no conoce la verdad cae en la ignorancia y el diablo se aprovecha de nuestra ignorancia ¿están escuchando? entonces el diablo no le da la nasta para tocar a Dios pero si puede tocar a sus hijos y duele el corazón de Dios lastima el corazón de Dios usted me dice pero pastor si Dios es tan poderoso levanta una mano y acaba con el diablo se termina el problema Dios ya levantó la mano y envió a su hijo a morir en la cruz y su hijo murió en la cruz del Calvario y venció a Satanás y lo derrotó a Satanás ¿por qué Satanás no tiene poder sobre ustedes? algo les pasó a ustedes que el diablo no tiene poder contra ustedes el diablo no puede hacerte volver a la droga el diablo no puede hacerte volver a la brujería el diablo no puede hacerte volver otra vez a vivir una vida perdida como vivías antes el diablo no puede hacerte volver al alcohol al licor a la botella el diablo no puede hacerte volver a la prostitución el diablo no puede ¿por qué? ¿qué te pasó a ti? ¿qué te sucedió a ti? que el diablo ahora no se puede meter contigo ¿algo te sucedió? ¿qué fue? tú viniste y abriste tu corazón a la verdad y la verdad te da poder contra el poder de Satanás que es la mentira que es la mentira y la verdad destruye a la mentira ¿estás entendiendo? quiere decir que cuando usted tiene la verdad usted tiene un poder en sus manos y esa gran verdad es que usted es imagen y semejanza de Dios y Dios te ama más que cualquier cosa que haya en el universo mire que el universo es magníficamente grande imponente belleza y riqueza y ahí afuera pero toda la riqueza de planetas llenos de oro de minerales y toda la belleza que hay ahí afuera no se compara con una personita como usted que Dios ha creado a su imagen y semejanza ¿por qué Dios está extendiendo el tiempo lo más que pueda? para que tú conozcas a Cristo conozcas la verdad y seas un hijo de Él pero que seas un hijo de Él porque tú eliges ser de Él y cuando tú escoges entre el bien y el mal y escoges el mal tú te alejas de Dios voluntariamente escogiste Dios no te puede sacar porque tú quisiste ir ahí pero cuando tú eliges el bien el mal no te puede tocar porque voluntariamente te fuiste hacia la luz y las tinieblas no pueden penetrar a la luz porque las tinieblas desaparecen meta una vela en el fuego acérquela al fuego cuando la vela toca el fuego ¿qué hace con la vela? ¿la vela apaga el fuego? no la vela se derrite y el fuego sigue firme cuando las tinieblas vienen hacia la luz las tinieblas desaparecen pero la luz sigue intacta cuando el diablo se quiere acercar a Dios se aniquila a sí mismo entonces el diablo se mantiene en tiniebla y le conviene le sirve mantener a la humanidad en tiniebla por eso levanta todos los tipos de religiones que hay la Biblia dice hay camino que al hombre le parece derecho le parece derecho pero su final es camino de muerte por eso la Biblia dice de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda más tenga vida eterna no envió Dios a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para que el mundo sea salvo por él Dios no mandó a Jesús para condenarte mandó para salvarte yo fui bombero 11 años una vez me tocó un aljibe allá abajo 25 metros estaba oscuro y frío tenía que llevar una linterna para alumbrar y me dijeron anda que hay algo para sacar y no me habían dicho que era ay cuando voy allá abajo allá veía el agujerito redondito y tenía que mirar para arriba bien así para hablarle porque si no la voz hacía eco boom 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 y no se oía nada digo dale más un metro dale más un metro y el agua estaba helada y cuando veo el paquete que había que sacar una mujer de síndrome de Down una persona mongólica como de 50 años ahogada pero como 3, 4 días y toda hinchada y como la saco y dice atate a ella y me dice la mejor forma es que te abraces a ella ay santo Dios y dice no porque si la atás a ella y la jalás la cuerda corta el cuerpo porque está hinchado de agua entonces lo mejor que haces abrazate a ella hundite en el agua mire usted hundite en el agua con ella y abrazala y ponle el arné en las piernas y atate con ella y dice ay que linda que linda que lindo panorama y subir 20 metros con una muerta ahí abrazada toda hinchada y cuando la subían y el cuerpo hacía claro salía agua por los oídos por los ojos por los dedos por todos lados un cuerpo ahogado es como un poroto en remojo se hincha de agua y había que meterse pero arriba estaba la luz y abajo estaba la oscuridad y a veces nosotros estamos en tales problemas que la única forma de salir del problema es mirar para arriba parece que tu vida está dentro de un aljibe a veces todo adentro es dolor y angustia y tristeza y Dios a veces lo permite y te pone y te pone en una situación para que entiendas que el es tu creador y que a el lo tienes que buscar y darle la gloria y la honra solo a el tienes que mirar para arriba 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 bien arriba y ahí está el trono de Dios ahí está la salida este mundo es como un pozo de oscuridad hay mucho dolor aquí abajo al diablo le gusta mantener a la gente en la ignorancia de Dios para eso están todas las religiones para confundir pero la Biblia es una luz que alumbra y la Biblia está siendo traspasada la palabra de Dios está siendo traspasada de este libro del papel a tu mente y tu mente se alumbra como una lámpara y con la palabra de Dios tú tienes que alumbrar en un lugar oscuro para que otros conozcan la verdad pónganse de pie Dios le bendiga gracias Señor vamos a orar vamos a hacer una oración a nuestro Padre Celestial vamos a orar repita todo el mundo después el pastor Padre amado gracias por tu palabra el tiempo es corto y somos lentos para entender porque hay mucho para hablar y explicar en tu palabra pero los días que vienen son finales tú lo hablaste y viene juicio de Dios a la tierra pero tú dijiste que los que están en Jesús los que se toman de la palabra ni un cabello perecerá porque tú dijiste que nos ibas a proteger en todo momento Dios poderoso Dios de amor Padre nuestro Padre nuestro tú nos has protegido y nos has sustentado calzado y vestido sin que supiéramos que eras tú gracias Señor por tan grande amor por tan grande fidelidad Padre de misericordias muchas gracias por enviar a Jesús su sangre preciosa vertida en la cruz del calvario lavó nuestros pecados y cortó las maldiciones y las cadenas y las cadenas del diablo yo soy libre por Jesucristo por su sangre yo soy libre por tu palabra Padre Dios todo poderoso yo creo que Jesús es el Señor mi salvador el Hijo del Dios viviente gracias por darnos un poderoso salvador Padre celestial ven a mi corazón quédate ahí amén y amén denle un ofrenda aplauso al Señor Dios le bendiga aleluya Dios es bueno dile aquí de otro lado no es bueno es buenísimo